Héctor el Bambino presenta a mi nueva alma letal, directamente desde el Salón de la Fama, Lleto, Yomo Yomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso, dale, pa' que le reviste los sesos, déjale caer todo el peso, pa' los enemigos propios, pa' la gata peso, déjale caer todo el peso Por eso es que te me expreso, te me conceso, me con todo el peso, y eso te activa, te pone agresiva, yomo te corre, te jale y te tira, te tumba, piquete, yomo sabe de eso, tú tienes un queso, pa' hacer que el taquete no te convierte, que le metes con todo el peso, por eso déjale caer todo el peso, yomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer todo el peso De la ley, rey, como hacer por el expreso, déjale caer todo el peso, dale, pa' que le reviste los sesos, déjale caer todo el peso, pa' los enemigos propios, pa' la gata peso, déjale caer todo el peso Dejale caer todo el peso, y el que saque en eso con mi jaca yo lo beso, yo le retojo eso hasta que le faltan los huesos, y el que se nos pide cuando pone los intereses, eso sabe eso, ojo tú lo voy a probar la hueso, dándole pasaje sin regreso, le doy pati y queso, aunque me bote la llave preso, yomo, dale caer todo el peso Yomo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer todo el peso, de la ley, rey, como hacer por el expreso, déjale caer todo el peso, dale, pa' que le reviste los sesos, déjale caer todo el peso, pa' los enemigos propios, pa' la gata peso, déjale caer todo el peso Dejale tu psicola, pa' que la gata mueva la cola, no me rompechola, no te vuelo y huela, tú eres revulera, tú misma te matas sola, pero una suicida, tú misma te echas la sola Quiero haber controlado, es pa' que sacando la bola, tu piedra yomo chiquilla, tú sí que eres glotona, metete a mona, tú no eres tan bravucona, pa' que quisiste la lona, tú no puedes ser de goma Déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso, déjale caer todo el peso ¿Oíste? Acuérdese muchacho Que ronquen lo que ronquen La historia no cambia El que descubrió América fue Cristóbal Colón El father No speak English Tu papá ¿Oíste? Tu papá Déjale caer todo eso Déjale caer todo el peso Nardo Déjale caer todo el peso Nardo Déjale caer todo el peso Tiny Toon Nelly El alma secreta Gord Star Music Tú Y Y Gracias por ver el video.